Nosotros nos hemos reunido con la Asociación de Murgas. Este año decidimos no hacerla del centro porque eso no es quitar el apoyo, sino muy por el contrario, es resolver de alguna manera una situación que se venía dando de violencia, de encuentros. Los mismos integrantes, muchos de los integrantes de las Murgas, nos dicen que en el centro se generan una serie de altercados o de roces, hay rispideces que en los corzos barriales no ocurren. Y el hecho de que nosotros estemos convocando y dando esta posibilidad de difusión que nosotros agradecemos, entraríamos en contradicción con aquellos que dicen que no estamos apoyando. Presupuestariamente y ajustándonos al decreto del Intendente de noviembre del año pasado, el 2607, que nos llama a la austeridad y nos llama a reconsiderar una serie de gastos que se venían haciendo que ya no pasaban a ser en el concepto administrativo inversión, sino un gasto. Nosotros este año estamos disponiendo de 400.000 pesos que se distribuyen entre los corzos barriales y algunos corzos como son el de Cerri, el de Villa Mitre y el de Cabildo. Que vaya a Guardia Urbana que esté presente o que se lo vea o que no se lo vea no quiere decir que no se esté actuando en materia de seguridad. Las estrategias de seguridad las tendrá que explicar el del área de seguridad, el de Defensa Civil. Pero el corte, Ricardo, si no lo hace Guardia Urbana, ¿quién lo hace el corte de calle? Te estoy diciendo, lo estoy diciendo, veo que no me escuchan. El hecho de que no estén presentes no quiere decir que no se realice. Y los cortes de calle son relativos. En algunos corzos barriales no eran necesarios los cortes de calle. Entonces, ¿para qué vamos a enviar personal municipal a cobrar horas extras a un lugar que no es necesario? Nunca un responsable de cultura puede decir que está conforme con un presupuesto. Ese es el enunciado. Ahora, si vos me decís, con esto que nosotros estamos disponiendo este año, ¿se pueden realizar los corzos? Bueno, vayan viendo fecha a fecha, día a día, la realización de estos desfiles, de murgas que se denominan corzos, y van a ver si se puede realizar o no, con el 40% de lo que hicimos el año pasado. Las murgas son constatarias. Y las murgas, lo hemos hablado con los muchachos de las murgas también, ellos hablan de la transgresión, hablan de responderle al Estado, al poder. Es un discurso que se contradice también, y muchos de ellos lo admiten, off the record, quizás en una charla como esta no la vayan a reconocer. Pero se muerden la cola en el análisis. Si están en contra del Estado, si están en contra de la autoridad, si son transgresores, entonces pueden llegar a hacer esto sin los 400 mil pesos que les estamos aportando en este año, o en cualquier ejercicio. Soy claro en esto. Hay cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, decir que estoy en contra de algo y recibir el apoyo de esa contra. No, por ejemplo, organizar... Eso tampoco se puede decir. No, pero organizar algo que se necesita seguridad, o que por lo menos se garantice la seguridad... Te vuelvo a repetir, lo de seguridad responde el de seguridad. Lo dije. Entonces no me saques el tema de seguridad, porque hay un responsable que además garantiza la seguridad, haya o no haya corzos. Se está utilizando esto de los corzos quizás para decir, o para bajar un mensaje que forma parte del espíritu de las murgas. Y está bien, son transgresores, son contestatarias. Pero también hay que reconocer que si fueran tan contestatarias, y si fueran tan transgresores, y estuvieran en contra de quienes están en contra, no estarían trabajando con nosotros. Gracias. Gracias.